Como incienso y mirra ofreció nuestro rey favorito, el rey Sarganzo, durante su homilía mañanera. Tiene que ver con Santa Lucía y no, no hablamos de la patrona de los ciegos, sino de la que se hizo de la vista gorda, pero con el nuevo aeropuerto. Hoy es día de regalos y nos enteramos de alguien que también supo escribir su carta a los reyes. Pero del cinismo, pues no conforme con que pesan investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra por turbias transacciones de dinero. Resulta que el exministro Eduardo Medina Mora cuenta también con una superpensión. ¡Ay, qué envidia la de Vicente Fox! ¿Qué pasa si está a punto de desatarse la Tercera Guerra Mundial e Irán y Estados Unidos abandonan el pacto nuclear? No, pues ya nos cargó la ch... ¿Se van a despedir de sus jepecitas si los mandan de la guerra? No, pues yo ya no pago la tanda. ¿O comprar una sala a meses sin intereses? ¡Yo me echo a correr! Yo me voy pa' Piedras Negras. A la ch... con el crédito. Pues hacemos memes, ¿no? Vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra. Los memes que te traemos hoy en el Mero Mero de Sabor Memero que comience Memenews. ¡Ay, tengo un gallito a otro lado! ¡Memenews! Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Adelaide... ¡Señor Alarcón! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes que nada, feliz Día de Reyes, por supuesto. Todos los que nos sintonizan muy puntuales a las 10 de la noche en Memenews, señor Alarcón. ¿Y qué digo, Kike? ¿Cómo? Ni quiero hablar. Estoy como niño con juguete nuevo. ¿Por qué, señor? Pues mira nomás qué chulada de corona. Sí parecemos, ¿eh? ¡Qué bonito vestuario! ¡Nos han proporcionado el día de hoy para este día en especial para muchas personas y para otros pues no tanto, ¿verdad? Sí, para que vean que producción sí tiene presupuesto. Aquí sí hay. Ahí está. Y bien, en la buena, señor. No, miren, con chapa de oro las coronas. Y menos, ya iniciando este lunes, señor, ¿ya del 2020? ¡Ya 2020! El 2020, como están diciendo, que se va a poner de moda eso, el 2020. 2020, señor Alarcón. Nada menos, mi Kike. Oye, y es 6 de... 6, ¿eh? Ajá. 6 de diciembre, ¿no? ¡6! 6 de enero, señor Alarcón. 6 de enero. Pero también hay pues harta cosa que conmemorar y recordar, ¿no? Muchas cosas, mi Kike. Bueno, para empezar, ya lo sabe todo mundo. Pues es el Día de Reyes Magos. Sí. Y bueno, la rosca de reyes también. ¿A quién le tocó rosca? ¿Sí? ¿A todos? ¿Le tocó rosca o le tocó el mono? ¿Te dieron rosca? ¿A quién le tocaron el mono? Ay, ya me está regresando el albure. No, señor. Bueno, vamos a empezar. A ver, señor. Miren, resulta que en 1542 Francisco de Montejo funda la aldea de Mérida, que hoy es capital del estado de Yucatán, fíjate. O sea, que gracias al señor tenemos... Exactamente. Esta extraordinaria ciudad, señor. Por supuesto. Y por él está el Paseo Montejo. Es correcto. Famosísimo. En 1838, Samuel Morse hace la primera demostración pública del telégrafo. Oye, para estas generaciones, yo creo que eso ya es... Ya no, ¿verdad? Hombre, es como si habláramos de veras. De la clave Morse, ahora tenemos el sexting. No. Es lo que ha evolucionado. ¿Cómo ha evolucionado la comunicación, mano? Y bueno, tenemos que en 1926 nace Gaspar. ¿Gaspar, señor? ¿El rey mago? No, Quique. ¿Ah, no? ¿Quién? Gaspar en Aine Capulina. Ah, caramba. Que nos hizo felices a muchos chamacos. ¿Se acuerda a las frases? Una de las frases. Ajá, ¿de cómo decía? No lo sé. Puede ser a lo mejor. ¿Quién sabe tal? Exactamente, mi Quique. ¿A poco no, señor? Justamente, actor, comediante, músico, productor de cine y guionista. Nada más. Que se volvió más famoso cuando se asoció con este señor. ¿Con Marco Antonio Campos Viruta? Que hicieron algo así como... Casi le llegan a Quique y Alarcón, pero... Esa dupla, ¿no señor? El gorro y el flaco, ¿no? Exactamente. También. Oígalo. El gran, el gran Capulina. Que después de una noche. La espalna en Aine Capulina. Ahí está, nada menos, recordándolo. ¿Y ahora tú qué traes? En 1955. Porque es muy triste la canción, vaya. Muy triste la canción. Apenas se puede creer que no eres macho, tú. Soy muy macho. Muy macho, muy macho. Entonces, ¿por qué chillas? Ay. Perdón, perdón. Es que me distrae Capulina. Oye, qué bueno. El humor era buenazo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno, en 1955 nace Rowan Sebastián Atkinson, mejor conocido como Mr. Bean. ¡Ah, caray! Míralo, nada más. Míralo, ahí está. Uno de los grandes clowns de la actualidad. Así es. Y bueno, en 1964 nace Yuri, la famosísima güereja. Yuri. La güera de Jarocha. Chulada de Jarocha. Sí. ¿En 1964, señor? En 1964, sí. 50, señor. Entonces, ¿quién es? Sí, 50 y 56. Mira, y está completita, ¿eh? Ah, yo así sí me hago la Jarocha. Muy guapa, muy guapa la querida Yuri. Yudidia Valenzuela Cancí, señor. Y bueno, en 1983. ¿Esa poco es la de Togüí? Sí, ¿no? ¿La de los Ospatas? La de los Ospatas. ¡Ah, caray! El Chaparrito. Chaparrito, ¿te acuerdas de ese tema? Es que fue cuando llegó, ¿te acuerdas? El primero Ospanda. Sí, a México. No, que nació. El primero Ospanda en Cautiverio en México. Sí, convocó para que la gente le pusiera nombre. Sí. Hicieron su canción. Hoy estuve escuchando mucho a Yuri justamente pensando en mi menú. Ay, sí. Pero bueno, en 1983 se funda la banda, Red Cod Chili Peppers. Californication, señor. Exactamente. ¿No? Uno de los éxitos. Un éxito que tuvo el que decía, ¿Sí lo conoces? Sí, claro. El que hubo el güey. Nos tocó a Chaparrito ahí en el News. ¿Te acuerdas, señor? En el News. En el News. No, yo no salía de Rocotitlán. Ese es donde yo estaba. ¿No? Ah, pues sí. Es maravilloso. Y si tú quieres estos sueños, ya está viejito. Es una banda noventera. Sí. Y a principios de los 2000 ahí andaban los Red Hot Chili Peppers. Así mero, Miki. Muy bien, señor Alarcón. Eso es todo por el momento. Por el momento, eso es todo. Pues vamos a comenzar con la información, señor. ¿Le parece? Porque los Reyes Magos, pues sí, nos trajeron mucha información. ¿Y es que sabe qué? ¿Qué? También en nuestro país, el día de hoy, se celebra el Día de la Enfermera. ¡Ay, divina! Es llamado así porque 8 de cada 10 profesionistas del área de la enfermería, pues son mujeres. Y esto no significa que haya un día, aparte en que se celebre a aquellos hombres benditos entre las mujeres, que bueno, también se dedican a eso de la enfermerización, ¿no? ¡Ay! Pero si nos deja pensando, fíjense, ¿qué fue primero? ¿El enfermero o la enfermera? ¿Qué piensa usted de esta pregunta de existencia, señor? Yo creo que fue primero... Yo no sé, ¿y qué? Está complicado. El señor productor dice que la enfermera... ¿La enfermera dice usted? ¿No? Enfermera. Enfermera, no me hagas llorar. Y de verdad, nuestro reconocimiento a todas las enfermeras, porque es una chamba, señor, entregada por parte de todas estas personas que se dedican. Sí, cuidan a los pacientes, a los enfermos, y muchas veces, señor, esta chamba no es muy bien retribuida económicamente. Exactamente, y tiene que estar siempre de buen humor, porque hay cada pacientito que... ¡Qué rico, señor! Sí, totalmente. Y bueno, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todas las enfermeras. Por otro lado, los hospitales y la sex shop están de fiesta. Así es. Por favor, ¿qué es eso? ¡Cepas! Bueno, me han dicho. Me han dicho. Díganse nada más. Oiga, ¿se fue esta caricatura donde decían... ¡Hola! ¡Ensa enfermera! No me acuerdo de qué caricatura. De los Animaniacs, señor. Los Animaniacs. Y salió una enfermera muy guapa. ¿Ah, sí? Y ahí la andaban ligando. Ándale, no me acuerdo de eso. No me tocó eso. Ah, después de comparto eso. Bueno. Lo que le queremos compartir en esta noche, pues, son algunos menores. Vamos. Vamos a ver, mira. Cuando no sabe si llegó la enfermera o la muerte. ¡Ay, nanita! O sea, ¿qué pasó, señor? Ella nos cayó. No sé, ¿verdad? Sí, señor. Pero si sabe poner bien las inyecciones, puede ser el problema. Mira, el peinado de enfermera para calcular chido las dosis. Ahí está, mira. Justamente peinado de división. Esa división sí rifa, ¿no? Que no me lo vayan a matar de sobrevivido. No como la de el cabecita de algodón, esta división sin rifa. Esto sí te lo sé. Sí. Mira, es un tuit de Dr. Love. Cuando te enteras que las enfermeras tendrán convivio, ¿alguien las tiene que cubrir? Pues sí, señor. ¿Verdad que sí? Buena onda. Pero también existen los enfermeros, a los cuales también les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, más bien, porque también se la rifan los enfermeros. Claro que sí, señor. Es una gran, gran chamba. Pues muchas felicidades a todos. Mira, hay otro, hay otro, Kike. A ver, se nota que ni en su día las enfermeras le limpiaron la placencia. Anda, pues lo dejaron. Oiga, vean nada más cómo salió el niño. Al menos le cortaron el cordón umbilical. Sí, eso sí se dio unos, man. Ya después fue una bañadita, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro, señor Alarcón. Ah, sí, mero. Oiga, vámonos volando. Y fíjense por qué volando, porque el aeropuerto de Santa Lucía se termina porque se termina en marzo del 2020 o nuestro presidente se deja de llamar Andrés. ¡Ándale! Así es como lo dijo. Y con ese ultimátum impuesto, así mismo como un acto sadomasoquista, nuestro cabecita de algodón prometió que Santa Lucía será todo un éxito y definitivamente, fíjense, no se va a hundir como se habría hundido el de Texcoco. Ahora la pregunta es, ¿cómo se pondría nuestro presidente, señor? Y total, no se inaugura Santa Lucía en esa fecha. Andrés Manuel. ¿Cómo le ponemos? ¿Andrés? Yo creo que podría tener muchos nombres. Por ejemplo, Cotto Mujit. Bueno, ese ya lo tiene. La cabecita de algodón. Tendría muchos nombres. Pues a ver si no. Que no les pregunten a los derechairos, pifis mezquinos porque son una bola de groseros. A ellos no se... No les den bondivos a los derechairos. No los conozcamos, señor. Y vano. En fin. Así es la cosa. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Una cosa es que se corte el listón de inauguración y otra cosa es que se use. Es correcto. Queremos ver eso, ¿no? A ver. Así que durante tu campaña prometiste que operarían dos pistas de Santa Lucía a finales del 2019. Pues sí. Y ya comenzó el 2020 y aún no estás operando. Pues no. A ver, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque en las cuentas no nos sales. No. Y haciendo sus caritas, el cabecita de algodón. Cuando te sacaban las fotos de niño, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eran bonitas. Entiende, derechairo, que Santa Lucía no puede operar si estás mete y mete a paros. Ando no cumplir promesas. Ando volvernos Venezuela. Así. Así es como los ven. Los Amlovers a los derechairo, malditos. Santa Lucía, la santa patrona de los ciegos. Llora porque Amlo ya les picó los ojos con el aeropuerto. Sangre. Oye, pues qué retotote. Vamos a ver si es cierto, señora Larcón. Píjole, pero bueno, ¿qué más tenemos, Miqui? Oye, pues tenemos algo que usted nos quiere compartir, ¿verdad? Ah, es cierto. Es que, ¿qué creen, amigos? Después que en la Supremo Corte de Justicia de la Nación se pusieran a jugar el juego de las sillas, Eduardo Medina Mora perdió su silla ante la rapidez de Margarita Ríos Farhat. ¿Farhat? Farhat. Farhat. Que se sentó en el segundo exacto en que paró la música. Ya ves que siempre pasa eso en los juegos de las sillas. Bueno, aunque también algo tuvo que ver la investigación en contra de Medina Mora por presuntas cochinadas que esas que les encanta hacer a los polines. No me diga eso, señor. Pues sí, total. Después de la tormenta sale el sol y el sol le resplandeció en la cara a Medina Mora que recibirá una pensión de más de un millón de pesos durante dos años. ¿What? Ajá. Y después seguirá recibiendo 862 mil pesos por siempre y para siempre. Amén. Oiga, qué bonita chamba, señor. ¿Cómo ves? ¿No que estaba triste? Sí, porque va a estar triste con eso ahí. O sea, las pensiones, señor. O sea, en buena onda. En buena onda, gobierno. ¿Qué pasa? Se pasan de pensiones. A los primeros dos años era un meloncito de... Sí, ¿qué? ¿Y ahora? Después, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué nos quitan la...? Espérense, pero sí pagamos la renta del mueble. Oiga, pero... Estamos regresando, iniciando un nuevo año y ya nos están aquí. ¿Ya nos están corriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí, señor productor? Díganos. ¿Qué va a pasar? A ver, déjame verte. ¿Qué? ¡Ah, el juego de las sillas! El juego de las sillas. No se vale apartar sillas. No se vale. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Chaparrito! El Chaparrito ya perdió. Ya, uno menos. Seguimos con Marisa Mora. Margarita. Ahora sí, está bueno. Véjate, Fernando. No, hombre. Yo era bueno para estas. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo. Está bien. Me dejé ganar a propósito. ¡Ay, señora! Soy un rey mago tolerante. Buena gente. A ver. Vamos a ver quién se queda con la pensión. ¡Qué gachos! A ver. Déjenme bajarle. A ver. El perro no alcanza. Ahí va. El rey mago contra el niño que se portó mal. ¡Eso dice! Ahí van. Venga. Yo le voy al rey mago. Ahí está. Venga. Niño que se portó mal no se quiera desquitar con el rey mago. ¡Míralo! ¡Hola! ¡Qué hombre! Ahí está. Ahí está. Se acaba la música. ¿Aguas, Quique? ¡Mire, Fernando! Esta es mía. Venga, venga, venga. Abusados, abusados. ¿Qué le pasa? ¡Aquí el coplot! ¡Ahí está! ¡Coplot! 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 El niño que se portó mal le ganó al rey mago. Tendrás la maldición. Pero probablemente no le trajeron regalos. Tendrás la maldición de cinco años sin juguetes. ¡Caray! Fer, por ganarle un rey mago. Eso no se vale. Eso. Oye, aquí está su chiquito de premio. Mira. A ver, ¿cómo está eso, Quique? Aquí está para que se vea. Híjole, ahí está. Este chiquito, el niñito. Ahí está, tómale. La rosquita. De su premio. ¿Por qué? ¡Ay, no puede ser, no puede ser! Así es como comenzó. Se supone que estábamos enojados hablando de Medina Mora y ve nomás con lo que nos sale. Ay, pero le quiero compartir unos memes que... Vamos a ver los memes, ¿verdad? A ver. Margarida Ríos Farhat, viendo cómo premian por amparar y liberar corruptos. Dice, ¡ay! Mejor me hubiera ido yo. Híjole, ¿qué más tenemos, señor productor? Oiga, mire, ¿qué te investigan por presunto lavado? Yo diría que por ensuciado, ¿no? Presunto ensuciado. Ajijo, y yo que trabajé por más de 50 años y no me investigan por transferencias sospechosas. Uy, apenas recibo 1.500 de pensión. Mira, ese se parece a mí. Así llegué de tanta tragadera. Usted llegó, pero rebosante, señor Alarcón. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Qué más tenemos, mi Quique? Oiga, fíjese que un sujeto disfrazado pues de policía que seguramente iba de paso por un módulo de seguridad de Antonalá de camino a un antro gay para bailar el YMCA. ¡Ándale! Dice que aprovechó para someter al guardia de seguridad de dicho módulo y sustraer el armamento y equipos de radio. Y para los obsesivos compulsivos que adquieren el conteo exacto, el policía Sexy, fíjese, se robó 12 armas cortas, 4 armas largas, 6 radios portátiles y varias cajas de cartucho y no precisamente de tinta, señores. ¡Qué barbaridad! Se los burlaron, señor. A ver, es que, a ver, Quique, es muy común que los policías se vistan de ladrones, pero que los ladrones se vistan de policías. Eso no pasa, señor. Eso sí está raro, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo, señor? A ver, hasta los memeros se visten de reyes. Los memeniuseros se visten de reyes. Y ni traen regalos. Ni un pinche regalo. Oigan, deberían de darnos regalos a nosotros. Mínimo, nombre, señor. A ver, señor productor, ¿qué onda con esa rosca? ¿Qué onda con la rosca, señor productor? ¿Porque, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Todas las producciones. Aquí, ¿sabe qué? Presumen de que tanto presupuesto y en los demás, en los demás programas del heraldo hubo su rosca. ¿Hubo rosca y aquí no? Aquí no, señor, ya no llegamos. Señor productor, ¿qué onda con esa rosca? La rosca. Ya dame, ya dame el sí con esa rosca. Eh, ¿no? A ver si nos traen, a ver si nos traen. Dice que a lo mejor sí hay. ¿Ah, sí? Que ahorita nos trae la rosca. Ay, a ver si es cierto, señor. ¡Ey! Pues sí. ¿Qué más tenemos, mi querido? Pues tenemos memes, señor, de estos raterillos. A ver, vamos a ver. Y para recuperar el equilibrio de la ley, ahora los polis se infiltraron entre los infractores. ¿Por qué no? Ah, caray. No, es que están infiltrados, justamente están cumpliendo con la ley. Claro, señor. ¿Y tú respetas a los elementos de seguridad y asistencia? Pues, no sé si pedir ayuda. Wilson, de tu pelo. Ay, qué bonito. Los ángeles azules. Qué bonito. O ángeles caídos. Yo sabía los ángeles verdes, pero sí. Mira, qué bonito. Y la policía de tu localidad está actualizada, pues ya lanzaron sus más recientes éxitos, el soborno norteño y no te quiero perjudicar. Qué mole. Ya está, ya los tengo en el playlist, señor. ¿Verdad que? Ahí está la rusca. No manches. Hombre. Ay, caray. Oye, yo aquí, ya ves, por estar de hablador, ¿y qué? Ya me mordí la lengua. Ya, totalmente. Señor productor, muchas gracias por el tepinísimo. Gracias, muchas gracias. Oiga, a ver, vamos a mostrarle aquí dos pedazos con la mañana. Pero hasta las frutitas se comieron que nadie las quiere. Pero sabes qué pasó, Kike, lo que pasa es que en producción yo les pedí una rosca sin muñeco y por eso nos traje. Qué poca madre, señor, no estoy diciendo eso. No puede ser. Vea lo que nos mandan. Pero bueno, al menos no trae muñeco. Eso para los pajaritos de mañana. ¿verdad? Bueno. Qué poca, de verdad. Está buena. Está buena. Esto no se vale, pero allá hay un dios ahí. ¿A verdad que sí? ¿Qué más tenemos, Kike? Oiga, fíjense que le quiero platicar. Cuando un país se sale al Chile, así, al Chile del pacto nuclear, que prohíbe el uso de armas nucleares, pues la única explicación lógica es que quiere poder usar sus armas nucleares, ¿no? Y esta es la preocupación no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Aunque la verdad, pues más de Estados Unidos, pues ellos fueron los que pues la regaron gacho y ahora la nación de Irán pues ya hasta le puso precio en la cabeza de Donald Trump y son, ¿sabe cuánto, señor Alarcón? ¿Cómo? 200. Es que no puedo voltear, me está jalando el pelo, señor. De 80 millones, señor, de dólares. 80 millones. Imagínense nada más cuánto darán por el puro peluquín. Unos 10 melones, señor. Yo creo que ese va a estar más caro. No. En Soteví se va... Porque yo con eso, la neta, ya me doy por bien servido, señor. Imagínense que de mis 10 millones y mi pelucote... ¿Verdad que sí? Mi pelucota güera, señor. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué dice de la rosca? ¿Qué pasó? Que si queremos chocolate, sí, por supuesto. Ya no le estén diciendo que sí, porque quién sabe qué le van a mandar más. ¿Quién sabe qué nos van a pasar, verdad? No, olvídelo, señor. No pérese. No, olvídelo que usted es intolerante a la lactose. Sí, ¿verdad? A ver, pero... A ver, quiero decirles algo importante. Todo eso de que están diciendo de Irán es una fake news. Ah, caray. Irán nunca dijo eso. Entonces, señor. Mira, me refiero a Irán Castillo. Nunca dijo nada de eso. Y además, Irán Herói ya se murió. Si antes no había dicho Irán Herói, ¿no? ¿Ehori? Irán Herói. Irán Herói. Ninguna, no levanten falsos contra las iran. Pues mire, iré. A ver, qué nervios, ya me estoy preparando. Abrazos, no balazos. Ahí está, en persa. Está buenazo, señor. Para que le vaya agarrando la onda. Mira, qué persa, ¿eh? Qué persa. O sea, qué persa. Mira, Estados Unidos, y de la otra vez te irán, México en medio. Ya, deja de hablar y pégale, hombre. Sí, ¿verdad? ¿No? No, unas trompadas y todo, pero, pero, pero bueno. Mira, Tercera Guerra Mundial, inicia AMLO. Sí. Anda, vámonos. A ver, ahora sí. Oiga. De YNCA y SAMLO. Esas no son jaladas. ¿Verdad que no? Siri, manda mensaje a Julián. ¿Entendido? Mandando misiles a Irán. ¡Oh! Por eso no le hablen así de ahorita. Espera ese, ¿no? Mira el asunto, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues así la cosa con nuestro país vecino del norte, señor Alarcón. Oye, sí, mano, pero bueno. Oigan, otras cositas. Fíjense que hoy, ese mágico día, es el mágico día en que miles, pues niños reciben los regalos que no pidieron, ya sea porque los reyes fueron codos, la neta, o porque ya se habían gastado todo el dinero, en todas las casetas que tuvieron que pagar, porque, pues sí, para llegar tan rápido a todas las casas, obvio, tuvieron que tomar autopista o segundos pisos. No. O porque se los hicieron mensos y les vendieron las versiones piratas de los juguetes y de los videojuegos, que ya pues muchos niños y niñas esperaban con ansias locas. No. ¿Y a usted si le trajeron lo que pidió? ¿qué pidió? A ver, por cierto. Yo pedí este, yo pedí este, un teléfono nuevo para mi menú, pero me trajeron este viejito que ya había. Ay, señor. Y nada más. Como ven, el sapo es la pedrada, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Oiga. Me dejaron un recadito en mi zapato y me dijeron, ponle talquíito. Ya lávalo, ¿no? Oiga, ¿se está comiendo la rosca? Yo sí me estoy comiendo la rosca, mira. Está más dura que una momia de Guanajuato, señor. La rosca del productor. ¿Qué hubo? ¿Sabe qué? Yo le pediría a los Reyes Magos que le traigan sí un chocolatito para que se la pueda pasar. ¿Verdad que sí? Aquí, señor. Pues sí, es que ya mañana ya. Hay que esperar hasta el 2 de... ¿Otra vez? ¿Otra vez, señor? Ah, pues oiga. No, 5. ¿Cuándo es? ¿El 5 de febrero? No, el 2 de febrero, señor. Mira. El 5 de febrero, no. Mirra, incienso. Mejor hubieran traído pañales, leche en polvo, pero bueno. Gracias. ¿Sí, verdad? Joder, aparte se ponen... Intensos. Joder, ojalá sea el iPad que pediquen nervios. Qué joder. De lo que le trajeron al Fer, por eso estaba enojado. Eso sí, señor. ¿Verdad que sí, Mar? Cámara Reyes Magos, no hay pedo, nos vemos el día de las madres. O sea, ¿me dejaste enleído? Sí. Qué poca, ma, usted. Ahí está el zapato. Es el zapato de Miguel, por eso no vino a trabajar hoy, el camarógrafo. Ah, y sigue esperando. Está llorando a su pena. Ya es que es de tenis. Mire, mi México mágico siempre triunfando. Hidratación de camellos. Ah. Pásenle, pásenle, don Rey Magos. Eso, eso está, eso está muy bien. Así es, señor Alarcón. Pero bueno, creo que tenemos un videíto. Tenemos videíto viral como todas las noches. Vamos a verlo rápidamente. Aquí se lo compartimos. A ver. Por ahí de las 3.5 de la tarde se cayó un árbol hacia el lado derecho. Ya están trabajando aquí las autoridades para retirar el árbol. Y es el coche afectado para el dueño de la placa MXN 3392. Ah, caray, soy yo. Pues le cayó a mi coche, oigan. Ah, caray, estoy yo. No. Y ya dejó de transmitir, pues no importa. No le digas así, señor productor. ¿No? Este no puede. Ay, era mío. Ay, Pues es que son los gajes del oficio. Sí, verdad. El lugar prohibido, ¿no? Pero bueno. Vámonos, señor. Vámonos ya. Vamos a ver más rosca. De la buena. Nos vemos mañana y comenzamos la semana, la primera semana del 2020, señor. Vámonos. Siete, ocho, ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!